El 19 de junio en la Sala del Consejo Superior se realizó la presentación del libro Estudios sobre Brasil de Aris Recalde, docente e investigador de nuestra universidad. El encuentro contó con la presencia del rector Ernesto Villanueva, Dolores Chiappe, coordinadora de la Unidad de Gestión de la Investigación del Centro de Política Educativa y el destacado periodista Martín Granowski. Bueno, realmente fue muy bueno, se presentó una investigación que se hizo en la universidad con participación de docentes y alumnos, se habló sobre la historia de Brasil, sobre la actualidad del país y se presentaron dudas y preguntas sobre lo que va a ocurrir de acá a las elecciones en octubre en nuestro país vecino, así que realmente muy bueno lo ocurrido. Bueno, es un libro que recupera la historia de Brasil a partir de intelectuales argentinos, trabaja la visión de Alberti sobre Brasil, de Enrique Gugliar Melli sobre Brasil, Arturo Jauretche sobre Brasil y con ese marco histórico realiza un análisis de la actualidad política, social de nuestro país vecino. Bueno, que tal cual comentó Martín Granowski en la exposición, realmente es muy compleja, hubo un golpe institucional y un programa de ajuste, una reforma constitucional que congela la inversión pública de 20 años, una reforma laboral que le quita derechos a los trabajadores y otro paquete de medidas que lo que van a hacer es empeorar la condición de vida del trabajador y de la familia de Brasil. En mi opinión, para la Argentina, el desarrollo justo de Brasil, no solo el desarrollo, el desarrollo de Brasil con justicia era una condición de existencia nacional, por razones comerciales, por razones de inserción internacional, por razones de tamaño de cada uno de los países, por la historia de cada uno, y además porque en realidad ya llegamos a construir cosas juntos, se llegó a principios de la democracia a desarmar hipótesis de conflicto, uno dejó de ser enemigo para el otro, y con Lula en Brasil el 1 de enero del 2003 y Kirchner en la Argentina el 25 de mayo del 2003, comienza un proceso paralelo de mucha articulación, que no fue solo un tema de articulación personal entre presidentes que también existió, sino articulación entre países que, por ejemplo, dio el no al alca, no como una cosa simbólica, sino de construcción. El no al alca en noviembre del 2005 permitió, o se dio junto, a la aceleración y la intensificación del comercio con China, y en aquel momento la incorporación de Venezuela al Mercosur, y derivó después en la formación de la UNASUR. No fue solamente el acto que fue importantísimo en Mar del Plata, de alca, alca, alcarajo, como decía Chávez, sino un proyecto que se puso en práctica. A veces nosotros, digo, yo tengo idea de algunas insuficiencias, no sé si de todas, y los propios presidentes la tienen. Alguna vez conversando con Lula, Lula contaba que Chávez le decía, Lula, nosotros nos ponemos de acuerdo, vos, Néstor y yo, y después las cosas no se hacen, dicen, nos ponemos a reunir y no se hicieron. Es decir, los presidentes, los líderes de estos procesos tenían noción y tienen noción de las insuficiencias. Pero al mismo tiempo, ese nivel de proyecto común, de sintonía, de articulación, no se había dado nunca.